Más de 60 años lleva la ONG el socorro de los pobres, repartiendo alimentos, ropas y enseres entre los más necesitados. Nos colamos en el primer reparto de este 2020 para conocer un poco más el motor de esta iniciativa, Cipriano González, o como muchos le definen, el amigo de los pobres. Cipriano confiesa que el cariño es la base fundamental para que esta organización se haya mantenido durante tanto tiempo. Yo creo que la base fundamental es el cariño, o sea, a la gente hay que darle cariño, de una manera o de otra, pero hay que querer a las personas porque si no, malo, si no hay entendimiento, las cosas no pueden nunca funcionar. Pero si la gente ve cariño y ve educación, pues la gente viene y charlamos y nada, que vengo, que yo estoy loco por venir y tal y cual y todo lo otro más allá. Pero bueno, que todo esto lo traen ustedes, los medios de comunicación. Unos medios de comunicación a los que Cipriano no duda en dar las gracias cada vez que tiene oportunidad porque, según sus palabras, por la difusión que se hace de la ONG, cada vez son más las empresas, instituciones y personas a título particular que se prestan a colaborar. Porque, bueno, mantener la cantidad de años, 65 años que llevo dando de comer a los pobres y que esto se siga manteniendo, pues creo que es para darle las gracias, pero con creces, vamos. Lo que para muchos puede parecer una obligación para Cipriano y su grupo de voluntarios es algo habitual. Le digo sinceramente que llevo tantos años que la verdad lo hago, para mí es como si nada, es como un deportista, ¿no?, que tiene que ir al campo a entrenar y tal y cual, pues me pasa lo mismo a mí. El amigo de los pobres cuenta que su deseo es que llegue el día en que todo el mundo tenga trabajo y la ONG deje de existir. Ojalá que la gente trabaje, que no haya ninguna ONG porque la gente trabaje y gane el pan para sus hijos. No se pide que sean millonarios, se pide simplemente que trabajen y puedan mantenerse ellos mismos. Aunque de manera habitual, el Socorro de los Pobres realiza un reparto mensual, en esta ocasión el próximo será el 26 de marzo.